Hoy en Endel Crema Soy, a falta de fútbol, les hablaré de cuáles han sido los 5 partidos más importantes que me han marcado en mi vida. 1. Y como en toda la vida la primera vez no se olvida, mi primer partido es uno de los partidos que más me han marcado. Fue un América Pachuca, lamentablemente quedó 0 a 0, pero en ese partido fue la primera vez que fui a un partido de la América. Ya había ido uno de la selección en la final del 99 de la confederaciones, pero este fue mi primer partido del América. 2. Dos años después, el Pumas América en C.U. La semifinal de vuelta, una tarde memorable que nunca se me va a olvidar. Esa tarde, les tengo que confesar, me escape de casa para poder ir a este partido. No llevaba ticket. Llegando, alguien me vendió este ticket por 80 pesos y pude entrar al estadio. Fue todo maravilloso ese día. Todo se conjugaba para que yo fuera a este partido. Desgraciadamente después me dieron en la tele y me castigaron. No he encontrado todavía la imagen, pero estuve castigado por esta situación. 3. Después muchas finales, muchos campeonatos, muchos partidos a los que he asistido. Pero más allá de las finales, hay otros partidos en los que te puedes quedar marcado. Y este fue uno de los que me dejaron más marcados. Indios de Ciudad Juárez contra el América. Viajamos a Ciudad Juárez en la época más peligrosa de esa ciudad. Donde todo era inseguro, donde a cualquier momento te podía tocar una balacera. Obviamente llevábamos mucho miedo, pero el amor a la camiseta nos hizo salir avantes en esa situación. Todavía le sigo agradeciendo a las personas que nos recibieron allá. Nos brindaron hospedaje, nos brindaron comida, nos brindaron toda la calidez que alguien puede recibir de visitante. Y sin duda esta experiencia saliendo de ese estadio en la noche. Solo 7 personas que viajamos a ver ese partido. De verdad, es un miedo que provoca la misma ciudad, pero no se compara con ningún otro viaje que he tenido. Las miradas de Banco Nugo León Guajardo. Señoras y señores, en Ciudad Juárez los indios en América terminaron 0 por 0. 4. La final más memorable a la que he ido, la más pasional. El partido donde más lágrimas he sacado. El partido donde más emociones he sentido. Mucha gente se salió 3 minutos antes del final. No vieron los dos goles. Las personas que no habían entrado ese día, estaban todavía en la puerta esperando. A ver si dábamos la voltereta. Mete el segundo gol y toda esa gente entra. Es el partido América Cruz Azul. Ese partido de verdad, para los americanistas nunca se va a olvidar. El partido que veía detrás es Ricardo. Pelota nuevamente cobrada. La busca Boy Muñoz. De cabeza. Gol. Gol. El América es campeón. Si todavía no ven el video que hice en esa época, aquí les dejo el link para que lo vean. 5. Sin lugar a duda, uno de los momentos más importantes como aficionado es seguir a tu equipo, ya sea nacional o internacional. Y después de tantos años de estar esperando este viaje, se concretó el año pasado. Pudimos ir a Japón y fue el partido contra los chinos. El viaje en general fue una maravilla. Fue mágico, fue inolvidable. Ha aportado mucha experiencia a mi vida. Y como aficionado del América y del fútbol, esta experiencia son de las pocas que pueden quedarse en la vida marcada. Sin lugar a duda, este lo tenemos que repetir. Y ahora sí tenemos que pasar al siguiente partido. No es posible lo que pasó el año pasado. Estábamos muy enojados después del partido. ¿Por qué? Porque viajamos muchísimos kilómetros, hicimos muchísimos esfuerzos para poder ir y que el equipo saliera con esto. Si no han visto la serie de videos que hemos estado haciendo sobre Volveremos a Japón, aquí les dejo también el link para que lo chequen. Les damos tips, les damos consejos, les informamos sobre los vuelos, los costos, más o menos los estimados. ¿Cuánto se pueden gastar en su viaje a Japón? Si están interesados en viajar, si tienen la emoción y la cosquillita de viajar y ver al América en Japón, de verdad, esta es una experiencia inolvidable que no se repite. Y muchas veces hay que esperar muchísimo tiempo para volverlo a hacer. Si te gustó este video, dale like. No se olviden de compartir. Y muy importante, no se olviden de suscribir. No les lleva más que un segundo suscribirse. Justo aquí abajo, suscríbanse a este canal. ¿Por qué? Porque así ayudan a este proyecto a que crezca. Que les traigamos más información, más cápsulas interesantes para ustedes. Todo sobre el América, sobre el club que todos amamos. Y como no somos hinchas de sillón, les queríamos compartir un poco sobre la experiencia, mucha o poca, que hemos tenido a lo largo de 16 años, viendo la América en casa, en provincia, en otros países. Es una experiencia maravillosa seguir a tu club, seguir tu pasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!